este, jugar mucho pues pero en este caso vamos a utilizar 5 cintas de gros número 2 ¿verdad? y le puse una estampada le puse 4 unicolores y una estampada de patillita y el largo del material que vamos a utilizar es de 1 metro 1 metro, lo cual como va a ser un lazo par este metro lo vamos a dividir por la mitad, sería 50 centímetros ¿verdad? y vamos a dejar 5 cintas para un lacito y las otras cintas 5 cintas para el otro lo vamos a reservar aquí que siempre nos quede la estampada viendo hacia arriba no importa que quede deprimida o que quede intercalada entre todas las monicolores porque ese lazo luego le vamos a dar forma y se va a ver no es relevante el lugar donde ocupe la cinta estampada entonces que vamos a utilizar un gancho tipo francés lo llaman así este es de 6 centímetros ¿verdad? le vamos a quitar el ganchito que tiene en el medio y lo vamos a reservar muy bien por aquí cerquita porque es el que siempre se pierde siempre es duro buscando el ganchito del medio el teléfono de María Fernanda a ver amigas para que envíen muchos mensajes de texto y lógicamente las feliciten por el programa el día de hoy recuerden que ella al 15 va a estar dictando un bellísimo seminario el cupo es limitado pueden reservarlo hoy mismo 0 4 26 5 8 3 12 60 5 8 3 12 60 la rifa del día de hoy como siempre algo bellísimo que nos trae María Fernanda de Quililazo vamos a publicitar y ahora estamos con muchísimo más detalles mágicos gracias